Estoy en la carretera Blanco-Galino, sobre la carretera Blanco-Galino y Salteñas-Miquín para conversar con la Cholita Bolivianita. Es Cholita y nos va a hablar del por qué su nombre y nos va a hablar también en Quechua, nos va a dar una poesía, una declamación y bueno, le dejamos con la Cholita Bolivianita que es... Gracias Víctor Hugo, yo quiero aclarar de que llevo este nombre de la Cholita de la integración porque quiero conjuncionar en mi traje a Bolivia en sus diferentes aspectos la Cholita de Chupisaca, la Cholita de Oruro, la Cholita de La Paz... Vamos a comenzar, vamos a comenzar entonces mostrando los atuendos de las Cholitas de esas regiones. Vamos con los calzados, ¿de dónde son los calzados, las botas? Las botas son de Sucre, representa Sucre, Oruro y Potosí. El occidente entonces, no la Cholita, la Cholita de ahí... La pollera es de la ciudad de La Paz, ampulosa y larga como ellas suelen usar. Muy bien. La blusa es de Sucre, es vaporosa, sedosa como ellas la usan. La chuspa. La chuspita la usan en Potosí, Oruro, también en el occidente. Y el sombrero es el típico sombrero que usa la cochalita en su diario. Una vueltita, por favor, ahí está con la tricolor boliviana. Y ahora sí. La chupita la usan en Potosí, la chupita, la chupita y la chupita. En Potosí, la chupita, se dice que me joke y lien en Jispi. Unari kusbaka, kusillazka diakun. Amanya munaychunini kaisongoy. Kaisongoytah kutiriwa. Kankyapuni kankiniska, sumak munaska urukisituit. Imamantajay suboyki, lukudana rumiju. Hinata munakusuki, amamari niriwangi. Kuchaychukas kawawitaimunakusukti. Kankyapuni kankinispa sirri pusakse mananyari kwankiyatu.